Un buen final de semana para el IBEX 35 que ha cerrado este viernes con una subida del 1,13% hasta 8.214 puntos. El selectivo español encadena así cinco jornadas consecutivas en positivo en las que se ha revalorizado cerca del 6%. Los bancos han sido los grandes protagonistas de la semana, sobre todo BVA y Santander, que han cotizado al alza tras sus resultados y cierra la semana con subidas cercanas al 15%. Además, los valores turísticos y los asociados a las energías renovables han liderado las ganancias. Por análisis técnico, el selectivo español ha superado la primera resistencia que tenía de corto plazo en 8.122 puntos y encara los máximos anuales que marcó a principios de año por encima de 8.400 puntos. Atentos, porque si supera con claridad los 8.500 puntos, no descarta los analistas de Borsamanía un movimiento hacia los 9.700 puntos, casi un 20% de subida desde los niveles actuales.